Instagram añadirá pronto los NFTs según Mark Zuckerberg. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha revelado que su aplicación para compartir videos y fotos en Instagram se está preparando para añadir tokens no fungibles NFTs a la plataforma. Estamos trabajando para llevar los NFTs a Instagram a corto plazo, según ha declarado Zuckerberg en una aparición en la conferencia en Austin, Texas. El fundador de Facebook no dio detalles sobre cuándo se producirá la implementación. Casey Newton, escritor del boletín Platformer, tuiteó desde la conferencia de Zuckerberg también dijo que espera que en el próximo mes los usuarios de Instagram puedan acuñar sus propios NFTs en la plataforma.